VINITOS Equilibrio Tour 2009 Cada vinilo que tengo lo escucho Lado A, lado B, tú varias veces Hasta que encuentro el sample, el look ¿Veis bien? No es que tengo un vinilo acá y... Es más, no podría tenerlo sin escucharme Porque me agarra como una obsesión de que necesito escuchar ese vinilo ¿Entendés lo que te digo? El vinilo perfecto ¿Cato? Y bueno, habrá que adobarla con alcohol ¿Qué tal? Yeah, Equilibrio Tour Santa Fe 2009, 2010 Good luck In your new bed Enjoy your nightmares When you rest in your head Good, good luck In your new bed Enjoy your nightmares Where is who? Who is where? And where is hospitality? Why we are here? Let's go In your wind ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!